bien yo soy más al canal yo traemos un nuevo juego que se llama heavy machines and construcción y bueno salió ayer estuve probando un poquito simplemente cree el perfil nada más así que bueno vamos a ver lo demás porque bueno he visto un par de vídeos pero bueno no he querido ver mucho mucho en detalle para poder descubrirlo con vosotros no pero bueno es simplemente pues eso he hecho un poquito aquí y os voy a explicar un poquito una modo de tutorial bueno que a mí imagino que habrá un tutorial digo yo espero porque si no me cago en la leche pero bueno esta es la pantalla principal lo de spanish y el games y todo esto me salió automático que es la cuenta de google al final tampoco es gran cosa y bueno luego en el perfil tenemos unas cosas que me parece bastante interesantes a no puedo editarlas vale bueno pues ya vamos a hacer un poner que hacemos uno nuevo no tenemos para poder cambiar el careto tenemos pues eso un montón de personajes tanto masculinos como femenino lo cual está muy bien porque bueno tenemos muchos donde elegir pues seleccionaríamos uno y luego tendríamos aquí lo que viene siendo el logotipo de la empresa que sólo hay estos 8 creo no 12 creo que son 12 6 6 6 12 vale yo elegí el otro así que pues bueno obviamente pues no lo voy a crear no entonces pues bueno entramos y nada más entrar nos aparece ya la camioneta en la estrella y es donde yo ya deje de jugar porque digo no quiero grabarlo entonces pues bueno no voy a hacer aquí un esto nos aparece así juego pausado le damos y bueno vamos a mirar aquí qué cositas tenemos vamos el control tenemos botón dirección inclinación cosa que está muy bien pedales normales o progresivos vale está bastante bien y opacidad de a mí se puede se puede quitar la opacidad del hud hostia pues esto está muy bien chicos vale sensibilidad de los controles de momento lo vamos a dejar ahí tenemos guardar partida tenemos captura de pantalla tienda y menú principal para vamos en la tienda que tenemos vale sin anuncios es un juego que funciona sin internet porque yo ahora mismo lo estoy jugando sin tener porque si no saldría la típica ventanita de anuncios arriba que es lo que me salió ayer por eso lo he quitado desconozco si habrá más más mensajes o más cosas de esas más anuncios pero bueno luego tenemos para poder comprar moneditas que bueno a ver no están muy caras pero bueno hostia 700.000 solo 6 euros no por la verdad está bastante bien captura de pantalla como es a vale hostia está guapo mira ángulo a mira podemos hacerlo desde aquí esto que es a vale esto y acercar el ángulo no funciona no funciona lo del ángulo pero lo otro de subir y acercar sí que sí que funciona esto de aquí no sé qué es pero bueno esto es salir vale capturar todo vale perfecto mira pues igual hacemos una captura de pantalla así del del este vamos a hacer una y un vale perfecto vale he hecho una más allá pues para tener una miniatura no así no consigo ninguna vale como se juega modo de cámara órbita fijado seguir interior vale orientación inclinación no eso no me gusta tráfico a tope se sanción de tráfico no sanción de tráfico a mí ya tenemos multas haciendo de tráfico sí sí por supuesto rotación de la cámara en dirección no eso ha pagado suspensión de cabina o vamos a subir un poquito a ver configuración de cámaras interiores hostia qué guapo o sea podemos aquí ponernos inclinación de todo el volante hostia eso está muy bien vale el volante también lo podemos subir y todo mira esto no lo había visto yo ningún juego vale perfecto bueno vamos aquí a empezar a empezar con el volante a los gráficos gráficos a mí me ha aparecido automáticamente en ultra alto velocidad de fotográfica 30 60 de monta va a dejarlo en 30 resolución de sombras en alto pos procedimiento encendido vale perfecto que más luces dinámicas un examino del mundo me gusta mucho la verdad pero bueno distancia de rendimiento escala de rendimiento y detalles vale perfecto bueno vamos aquí a empezar a ver qué tenemos que hacer aquí acelerar vehículo de arranque y dónde toca arrancar de aquel este dónde se arranca no me va a indicar cómo se arranca aquí a mí aquí vale vale ya lo tenemos arrancado estaciones que ostias me dice que me ha dicho estación a vale que vaya ahí donde a que vaya aquí no será aquí digo yo que vaya aquí me imagino aquí hay un monigote será que tengo que venir aquí vale aquí queremos mi querido nieto soy demasiado viejo ahora dependo de ti para esta empresa vale perfecto pues si si aceptamos la empresa no te voy a decir que no como la manejaría vuelo no sé nada vale o sea esto será el tutorial primero necesitas nuevas herramientas pero antes de eso debes despejar el área de estacionamiento ningún grupo que habrá aquí excepto frosky que imagino que sea el coche este como según la carretera elevadora a vale la frosky es la carretera elevadora entonces aquí tenemos más de 10 mil para hostia cada dinero usa ese dinero para llenar primero el tanque del vehículo llega hasta el distribuidor compra una nueva carretera elevadora y despeja el estacionamiento vale perfecto vale o sea que tenemos que llenar el tanque y donde coño se llena el tanque aval se llena ya atrás para esperar marcha atrás vale hostia está muy guapo el juego chicos está muy guapo voy a subir un poquito el volumen porque no no sé si los sí si se oye el juego a ver llenamos vale que esto que me hice aquí aval y que apague el motor vale llenar a vale que mantener pulsado chicos para llenar el tanque oeste espero que no me soplen mucho dinero vale compramos y cerramos vale voy a subir un poquito el volumen porque es que lo digo demasiado bajo el juego vale vamos a arrancar vale arrancamos vamos a irnos a no 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 para ya no ahora había que estacionar ahí pero bueno no pasa nada vale ahora le tenemos gps chicos así que bueno perfecto vale vamos hacia el distribuidor los controles no es que sean lo mejor del mundo pero bueno son mejorables no os voy a engañar toquen por aquí no y que vienen coches a mierda puta tenía que meterme por la otra vale 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 perfecto cosas del directo chicos cosas del directo lo que no sé si se puede bajar uno del vehículo no estaría guapo que se pueda bajar del vehículo vale 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 es por aquí hostia macho estoy que esté el tráfico a tope vamos a atajar que paso tenemos un 4x4 tengo que ver donde coño se ve la cámara donde se ve la cambiar a cámara interior hostia hay basura por la carretera y todo hostia está muy bien oye los gráficos están bastante logrados se parece mucho en tema de calidad saber que no quiero accidentes en tema de gráficos así no es exactamente igual no pero bueno para que me entendáis se parece mucho a trucos of europe 3 en tema de gráficos y así vale carga de pantalla que hay pues imagino que venderían un anuncio ves esas cosas no me gustan que nos metan anuncios en las partidas méteme anuncios si quieres en las salidas de partidas o vídeos o cosas de esas pero no me metas anuncios en mitad del juego eso no no me mola chicos eso no mola espera dejar un momentito quiero ver a ver dónde está la cámara vale aquí abajo creo que hay para cambiarle a esta quería yo vamos a ir un poco hostia y el gps a vale lo tengo ahí en la oye pues está muy realista el por dentro está muy bien logrado perdón un poco chicos porque es que ayer me cogí una borrachera de garganta no sé qué hostias me pasó yo creo que cogí frío o algo porque tengo la garganta que madre mía cargando mapa joder con los putos anuncios macho de cada dos por tres te quieren meter un anuncito de esos va hostia esto corre chavales a ver la hostia lo de la suspensión de la cámara eso espera te vamos a cambiar es un momentito como se juega control no era donde era como se juega suspensión de cabina vamos a bajarle un poquito porque te quedas te quedas loco está muy bien ese sistema pero hostia macho es que fíjate fíjate aún todavía como se juega suspensión de cabina vamos a bajarle un poquito más porque delita eh vale vamos a ver si es eso que espero que sea eso no sé bueno si un poquito menos vale vamos a ver si podemos adelantar aquí es por esta de aquí vale perfecto oye que yo estaba la rotonda vale las diferentes cámaras están bastante bien esta cámara está muy bien lo único que bueno eso de vale aquí me tengo que meter a la de la de la izquierda me indica vamos a salir para afuera un momentito ah no que hostia no me indica tengo que seguir recto vale 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 vamos a ir con esta cámara ves ya en lo que llevamos de gameplay tres tres o cuatro pantallas de esas de carga que no me mola nada la verdad hace ese tipo de de cosas pero quiero llegar ya chicos que me acaban de sancionar multa hostias por semáforo a ver vale solamente me ha multado una vez vale el mapa puedo puedo ampliar el mapa no no me deja ampliar el mapa qué pena no me deja ampliar el mapa otra multa venga entonces como veo yo el mapa entero vale vale chicos estamos llegando estamos llegando chicos estamos llegando vamos a intermitentes aquí no hay no así están aquí vale ponemos el intermitente no veo animación en el coche de intermitente una cosa mal podían poner animación del intermitente pero no no se ve vamos a darle tiempo igual todavía pues no a ver si el juego acaba de salir no igual todavía esas cosas pues no las no las ponen vale tengo que ir ahí vale no no me puedo bajar en serio del coche hostias tenemos un remolque por ahí vale hostia que guapo vale o sea no me puedo bajar del coche qué putada vale llega hasta el concesionario qué es lo que quieres hacer pues ingresar creo que voy a hacer otra cosa no vamos a ingresar a ver qué tenemos por aquí me imagino que ahora nos llevará pues a la tienda de vehículos hola qué guapo vale nos han dicho que compremos el torito este no el franklin este vale pero vamos a chismos y ahora aquí un poquito qué hay de que eso uuuh camioncitos otro camión así estos me encantan estos así tenemos retroexcavadoras de estas ahí mira con la como que está usada vale esto me gusta tenemos por aquí también que pues aquí no sé qué vamos a hacer no no me deja hacer nada vale tenemos camión el escania va perfecto remolque para llevar cosas ojalá podamos subir las cosas ahí vale tenemos también vale este tipo de cama plana excavadoras esto de aquí que es vale perfecto uuuh hormigonera tenemos grúa tenemos un remolque un poquito más grande pues para llevarle me imagino que excavadoras más grandes esta que es como para alinear oye pues el juego promete bastante chicos tenemos más remolques de estos esto se me parece un poquito al far bien está bastante bien tenemos ya este que es el top 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 y el del gasoil vale ostia pues está muy bien hay bastantes vehículos de momento vale vamos a comprar el el torito este a solamente podemos tener uno de cada chicos sólo podemos tener a desaparecido el torito que pena yo pensé que podíamos tener varios de estos estaría bastante bien tipo farming ya me entendéis no pues poder comprarte tres excavadoras por ejemplo estaría bastante bastante bien vale pantallita de carga chicos vale envía a la zona de aparcamiento ahora puedes enviar tu coche a la zona de aparcamiento sin conducir vale y como coño hago eso vale aquí a valería tenemos aquí a mano esto vale aquí tenemos todo garaje taria activa puerto estación vale esto digamos es como un un viaje rápido no más o menos vale área de aparcamiento estás con lo que enviar el vehículo área de aparcamiento pues si no me queda otra no tengo que enviarlo sí o sí vale el coche ya se ha venido aquí al área de estacionamiento vale ya tengo que ir al garaje y como coño voy al garaje que tengo que ir aquí no dónde está el garaje a mí ya tenemos el mapa aquí hostia vale hostia pues eso es es grandecito el mapa no estas cositas que vemos aquí seguramente serán ampliaciones que van a hacer en el futuro y dónde tengo que ir yo al garaje a vale mira aquí garaje no me deja ir al garaje ahora vamos a arrancar el coche y cómo voy yo a vale está ahí atrás el garaje vale a ver vamos a ver aquí venimos al garaje chicos y dónde estaba el garaje vale está ahí atrás lo único fallo que veo es que no te puedes bajar es lo único malo pero bueno me imagino que con el tiempo lo irán ampliando porque es yo creo que es bonito en el que te puedas bajar y todo eso sería hostia es que guapo vale tenemos aquí la esta tenemos que poner que tenemos que hacer se supone y coger el torito vale pues conducir a parquear fuera vale tu garaje está vacío guardando el progreso vale salir vale o sea que le hemos sacado digamos a la calle le hemos dejado fuera del garaje perfecto vale tenemos aquí el coche ahora que ahora que tengo que hacer yo aquí ah vale tenemos aquí tenemos que darle a este botoncito a ver qué tengo que hacer ahora por aquí no se ha encontrado tareas construcción lógico ah vale aquí tenemos sin logístico limpia la zona de aparcamiento combina trailers de caja de tándem carga el palé de ladrillos de tándem vaya la ubicación designada vale aceptar vale y ahora que tengo que hacer yo aquí ah vale mira me han sacado ahí un remolque que imagino tengo que enganchar vale perfecto eh estación en reversa ah vale joder si es que me he quedado vamos más lejos no me podía quedar la verdad vale vamos a ver vamos a hacer aquí un poco de euro track o de farming a ver si enganchamos bien vale remolque enganchado perfecto y ahora que tengo que hacer me tengo que subir al torito ese pero no sé cómo coño me subo al toro ese o que tengo que hacer ah vale ir a esa ubicación de ahí vale perfecto vale pues nos venimos por aquí chicos vale ahora me dice que haga aquí cambio de algo ah vale aquí vale vehículos será todo eso ah vale maquinaria joder te lo ponen un poquito vale tenemos aquí la elevadora chicos y que tengo que hacer ahora bueno lo primero será arrancarla vehículo de rescate repostar no vehículo de rescate no bueno que voy a arrancarla vale arrancarla freno a mano y ahora que tengo que hacer con esto ah vale cargar el palé este hostia espérate vea un fantasma tío conduciendo la la carretilla vale a ver espérate un momentito no hay más cámaras en esto chicos a ver cámara hostia tenemos cámara interior esta es buena cámara de uñas chicos cámara de uñas es muy buena y ahora como coño subo yo aquí la palanca la verdad vale meto aquí el este vale vamos a cambiar la cámara vale y ahora como coño vale si muy bien y ahora como le eches subo esto espérate un momentito déjame opacidad de controles déjame ponerlos un poquito más altos vale si muy bien me parece pero ahora como le eches si no no vale si la carga la tengo pero ahora como coño uso yo las las palancas las palancas no porque no la estoy no la estoy pillando la carga esta y ahora como cojones uso esto la verdad vale si me parece estupendo pero ahora como le eches hago esto chicos no que será manual todo no está haciendo todo me la carga usando la carretilla reservado ahora no que tengo que accionar aquí alguna palanca para subir o qué ah coño lo tenía aquí vale vale espérate espérate joder vale 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 chicos vale 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 a ver vamos 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 otra vez enganchar el cacharro este vale vale ya lo tenemos chicos ya lo tenemos hostia que guau no 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 Vale, ¿a dónde coño hay que llevar esto ahora? Pues no sé dónde coño hay que llevar esto, la verdad Cargarlo en el remolque, sí, vale Como si fuese esto tan fácil De cargar, vamos a intentar cargarlo en el remolque A ver Vale, ahí mismo Bajamos Y nos vamos para atrás ¡Ey, no que se viene conmigo! Vale, a ver cómo coño metemos esto ahí para que no se caiga Eso es así Vale, vamos a salir un poquito para afuera Eso es, salimos un poquito, volvemos a subir Vamos para adelante Ahí, ahora bajamos Y salimos, a ver si se queda ahí dentro Vale, voy a hacer una cosa A ver si lo puedo empujar un poquito Ha entrado Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? A ver, más cosas que tenga que hacer Vehículos Aquí Creo que ahora me lo tengo que llevar a algún lado Guardando progreso Vale Y ahora, ¿qué hostias tengo que hacer con esta cosa? Aquí, a ver, a arrancar Vale Entrega la carga en destino Ah, tenemos aquí para atar esto ¿O cómo va esto? Vale, entregamos la carga Vale, vámonos Sube la rampa ¿Qué rampa? ¿Eso será? Pues será eso Ese botón de ahí, chicos Debajo de la llave Ese botón es Y luego tengo aquí otro Que no sé Ah, no, eso es grúa Vale Vale, vamos a ver Está muy lejos el destino este ¡Hostias! Ahora pesa, ¿eh? Ahora no corre tanto Y no, no, no Queda por otro lado Lo que no sé Es si la carga se me va a caer o no Eso es lo que estoy en duda Si la carga me va a aguantar O no Vamos a ir así por vigilarla Porque espero que no se me caiga Como se me caiga Cargar la carga en el remolque Si ya está la carga en el remolque A entregar en el destino, vale Bueno, parece que no se mueve la carga, ¿no? Parece que no se mueve la carga ¡Parez! No, creo que la carga no No se va a mover, chicos Así que bien Eso está bien Esperemos No sé Bueno A ver, si no Ya se nos tenía que haber caído La verdad Uy Sí, no La carga no se cae Nosotros acabamos de meter una hostia Como el 15 Vale, nada Eso no se va a caer ¡Eh! ¡Quieto ahí! Déjame pasar Me cago en la leche ¡Uh! Déjame pasar, hombre No ves que voy con una carga O de... Ya me he quedado aquí atascado Vale, vale, vale Vámonos para arriba, chicos Vale, estamos ya más o menos Llegando al destino Y bueno La verdad es que la carga Tiene autolog Así que de cine No se va a caernos Así que podemos despreocuparnos Yo creo que de la carga Porque una vez que la enganchas ahí Ya no se cae Ahora va a ser la cosa Descargarla Porque está muy torcida Vale, 50 babado Me estoy arruinando En tema de dinero Pero no me importa, chicos No me importa Vamos a ver aquí Si llegamos rápido Porque quiero llegar rápido A ver qué tenemos que hacer más Vale, carga la carga En el remolque Si no, si eso ya llevo Tiempo esperando Entrega la carga en destino Que eso sí que también Lo estoy intentando hacer ahora Espero que luego podamos Tener todos los vehículos aparcados Eso estaría muy bien Vale, otros 50 oritos de multa Bueno, son 50 coins Que no sé lo que es eso Realmente No sé si eran dólares o qué Vamos a suponer que son dólares Otros 50 Y no, no, no Bueno, da igual Uy, ¿qué ha pasado? Me he quedado sin Sin combustible Tócate las narices ¿Y ahora cómo recargo yo aquí combustible? No me toques las narices Que vamos a tener que llamar a la urba, chicos Repostar Vale, chicos Ya hemos repostado Estamos cerquita de la empresa otra vez Ahora no sé por qué no me No me avanza el vehículo ahora Será la rampa que las tengo subidas No, subo a la rampa La tengo La rampa subida Freno de mano Lo tengo quitado No sé por qué no me Vamos a llamar a la grúa otra vez No sé por qué ahora no me Vale, esto será un bug Digo yo Pues que no me deja ahora ¿Qué pone? No se puede aparcar ni dejar el vehículo aquí Ya, ya, ya Si lo intento Lo estoy intentando mover Pero no me deja mover Pero no me deja moverlo Pero no me deja mover el coche Así que voy a salir y volver a entrar A ver si puedo solucionarlo Y nada, chicos Nos veremos en el siguiente capítulo De este juego Que intentaré subir Por lo menos para terminar un poquito el tutorial ¿No? Pero bueno Vamos a ver qué tal De momento me gusta Lo que pasa que, bueno No sé Depende del apoyo que tenga Pues haremos serie o no haremos serie Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Dejadme en los comentarios Qué os parece Si os han pasado alguna cosa de estas Ya lo he dicho Nos vemos en el siguiente capítulo Chao Chao